Hola Daro, ¿cómo andas? Hola Vicky Juanelo por ahí Vicky suena al hombre y mujer Vicky Vicky Queda re marijón pero bueno Ahí va apuntando solita Lo voy a ir a la mano, a ver me ha gritado Vicky ayer Está re arriba, eh ¿Qué? ¿Por qué? Por haberme gritado Vicky ayer en el recinto Igual quedate tranquilo porque Leje un punto Sí, yo leje un punto Acá, boludo, por ahí ¿Qué? Ahí en la punta, no sé Pero cuando chico, ahí como Ah, en la punta Yo voy grabando, guay De acá me voy con vos ¡Gracias! ¡Gracias!